¡Wepa amigos! Yo todavía tengo un nuevo vídeo para el canal, esta vez de un juego de móvil que se llama Psicosis, así que básicamente quería traer este juego porque quería traer algo diferente, no quería traer siempre World Stars, así que me puse a indagar a ver qué es lo que pasaba y bueno, encontré este juego, se llama Psicosis, así que vamos a iniciar una partida, vamos a ver qué tal, no sé si aumentar el volumen la verdad, no sé qué hacer. Hay seres con galaxias en sus mentes, oh se pone a leer como narrador, a ver voy a aumentar un poco el volumen, ya aumenté el volumen, vamos a presionar, creo que tengo que presionar, hay otros que no tienen galaxias, sino universos enteros, cosas alejadas de la comprensión humana, y no necesariamente pueden ser buenas. Ok, me está dando curiosidad cómo va empezando este juego, supuestamente es un juego de terror, así que yo lo veo más de suspenso honestamente, somos este changuito, somos este changuito. Bueno, la cuestión es que vamos a avanzar, vamos a ver qué tal. Papá, pero, ¿qué quieres que haga yo mujer? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué hacemos con el niño? Te recuerdo que tú fuiste la que querías tener niños. Quisimos, los dos quisimos tener niños, te lo recuerdo yo a ti. De esta manera no se solucionan los problemas, por Dios. Pero dime, ¿qué le voy a decir? Dime algo, ayúdame. Déjame pensar. ¿Sabes qué? Yo me largo. ¡Me largo! Pequeño Timmy, te dejo tu padre. Pasó, se fue. Se fue para siempre. ¡Uuuh! Empezamos fuerte. Se quedó sin padre. Ok. Bastante bueno. Bueno, sistema de guardado psicosis tiene un sistema de guardado automático. Cuando veas este icono, tu partido se ha guardado. Ok, vamos por el hecho. No sé si estará muy fuerte el volumen, espero que no. Un año después. Ok, esto sería... 12 meses después de la muerte de su padre. Así que vamos a ver. Será mejor que me mueran. Creo que le voy a bajar un poco el volumen. Muy bien, ahí le bajé un poquito. Tengo miedo que se escuche fuerte. Así que... Vamos a ver. No me quiero seguir mojando. Joder. Si no te querés seguir mojando, métete acá en el auto, querido. Pero bueno. ¿Cómo son los juegos estos? Me salga un screamer, por favor. No. Ok. Esto apesta. Y si es basura, hijo. O sea, ¿qué esperas? ¿Que huelan rosas? Vamos a ver. Vamos a entrar a esta casa. ¿Dónde estabas, William? Ah, no importa. Vamos. El doctor debe estar esperando. Punto, punto, punto. Ok. Parece que vamos a ir al médico. Ahora nos sigue nuestra madre. Señoras, que hermosa que es usted, por favor. Acá tenemos que entrar, ¿verdad? O sea, si después vamos más para allá, ¿hay algo? Ah, vale. Habitaciones. A ver, vamos a entrar en esta. Esta no es el consultorio de mi doctor. Ok. Esta no es el consultorio de mi doctor. Pero decime cuál es el consultorio. Si no tengo bien. Ni número tienen los consultorios. Ah, claro. Justo este. Justo el que tiene el cartelito todo afuera. Todo lo otro más. ¿Sabes, cariño? Compúrtate. Mucho respeto al doctor. No. Decí, doctor. Usted es un pusilánime. Qué atrevido que sea. Está bien, mamá. Buenas noches. Vivo de doctor. Buenas noches, doctor. Bueno, William. ¿Cómo te has sentido estos días? Pues, doctor. Ah, no. Está hablando la mano. Pues, doctor. Él sigue hablando con sus amigos imaginarios. Sigue teniendo sus alucinaciones. ¡Mamá! Te he dicho miles de veces que no son amigos imaginarios. Son reales. William. Nada de esas voces y alucinaciones son reales. Todo eso lo crea tu cabeza. Por eso necesito que tomes estos medicamentos que te indiqué. Ah, todo eso es mentira. Son los únicos amigos que tengo y me lo quieren quitar. Pobre niño, te entiendes. El changuito tenía un pony imaginario. Y después mi madre me dijo, no es real. Y desapareció. William, compórtate. Me largo de aquí. Mira, si yo me pudiera ir así del consultorio del doctor, la verdad que siento bendecido. Bueno, yo... ¿A cuántas veces tendré que decirlo? Son mis amigos y yo los entiendo. Ok, ahora estamos acá, mundo abierto con William. Consultorio psiquiátrico del Hospital Central. Médico especialista, doctor Struberler. Así que estamos en el psiquiatra. Nos mandaron al psiquiatra. Bueno, ¿y ahora qué? Ir por este pasillo de un lado a otro. Ay, por favor, que no me salte un screamer. Porque yo... ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa? Lo que faltaba. Se fue la luz. ¡Freni! ¡Ey! ¡Ey! Ay, acá lo voy a poner como una voz del robot. Hola, William. ¿Cómo has estado? Pues bien. Creo que no me deberías asustar de esa manera, Pronch. Te pido disculpas por eso. Sabes muy bien que es parte de nosotros hacer eso. Que no sale tan natural. Sí, claro. Pero no me gusta mucho. ¿Qué no te gusta? A veces te desconoculio. Y además... ¿Cuántas veces tendré que decirte que me vengas a ver a este estúpido doctor? Lo que quiero de ti es el dinero de tu madre. Nada más. Sí, lo sé. Yo no quería venir. Pero mi mamá me obligó. No puedo hacer nada. Bueno, William. No importa. Ven, acompáñame. Tengo algo que mostrarte. Pero antes, toma esto. Te servirá para entrar. ¿Entrar? ¿A dónde? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me dio un sombrerito. Me puse un sombrerito de cumpleaños. ¡Qué miedo! Ya me lo puse. ¿Y ahora qué? Ok, esto ya me da miedo. ¿Cómo es que se ha puesto un sombrerito de cumpleaños? Por favor. Bueno, ahí ha aparecido el... Cositos de guardado. Party. Party. Fiesta. Fiesta. Ok, vamos a entrar a la fiesta. Vamos a ver qué es lo que... ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Es esto, señor? ¿Qué es esto? ¡Wow! Bueno, yo no estaría diciendo wow. Yo creo que estaría reasustado. Y, o sea, qué buena fiesta. Sí, la verdad. Tenemos al de Five Nights at Freddy's. Tenemos un fantasma volando ahí. Y tenemos algo que parece sacado de la película de Aliens. Pero bueno. Y justamente en mi habitación. Hasta parece surreal. Claro que sí, güey. Es hora de disfrutar de la gran fiesta. Con tu vagadera familia. Que somos nosotros. Alejado de todos esos doctores que te creen todos los días. No te quedes ahí parado. Ven. Ven. ¿Qué va a pasar a mi mamá? Va a decir. ¿Y este qué le pasa a loquito? Bueno. Vamos a pasar. ¡Me habla el fantasma! No. ¿Por qué habla el fantasma? ¿Cómo está? Perdón, 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 perdón. Hola, Ghosty. Justo Ghosty. ¿Habéis visto? Ghost, fantasma, fantasmita. O sea. Hola, señora Nancy. ¡Nancy! Esa cosa se llama Nancy. Tiene nombre de abuelita. No tiene nombre de Nancy. Sí. Cuéntanos, William. No, este es el fantasma. Me confundo. Cuéntanos, William. ¿Qué has hecho? Aunque ya lo sabemos. Eh, eh. Eh, pues no muchas cosas. Por lo general, paso mi mayor parte del tiempo en el colegio. Ahora. Y, Will. Te está yendo bien con tus amigos en el colegio. Sí, sí. Tengo muchos amigos. Sí, amigos. Claro. En realidad no tengo amigos. Nadie se divierte conmigo, me dicen gusano. Todos los días en el almuerzo. Ah. Todos los días en el almuerzo. Solo en el comedor. Quisiera que eso cambiara. Ja, ja, ja. A veces no decía que todos estuvieran muertos. ¿Qué? Creo que estás exagerando, Punch. No hay que llegar a esos extremos. A mi pequeño nadie le puede tocar. Tranquilo, William. Tardo o temprano entenderán que se deben querer dejar de molestarte. Eso es feo. ¡William! Signo de pregunta. ¿Mamá? ¡William, despierta! ¿Qué? ¿Estaba dormido? ¡William! ¿Qué? ¿Qué? ¿Estabas dormido? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No entendí nada. Vamos, William. Tienes que ir a la escuela. Ya son más de las 7 de la tarde. O 7 de la mañana. ¿Qué se ve? Espera un momento. ¿De dónde sacaste el gorro? ¿Qué? ¿De la fiesta de ayer? ¿No escuchaste el ruido? Por Dios, William. Si ayer te quedaste dormido en el pasillo del hospital. Mentiras. Bueno, ya se me ha ido la voz de la madre. Bueno, olvidado. Te tienes que ir ya. Ahora habla como... ¿Qué? Bueno, no entendí. Estaba con el psiquiatra y le ha dicho que realmente no es una mujer, es un vago. Entonces ahora va a empezar a hablar como vago. Sí. Voy, voy, voy. En la cocina te dejé tu lonchera con tu desayuno para que te lo lleves. También necesito que te tomes la pastilla de la mañana. ¿Recuerdas qué es lo que dice el antipsicótico? Bueno, te quiero mucho, cariño. Que te vaya muy bien en tu día. Nos vemos en la noche para cenar. Está bien. Nos vemos en la noche. Sí, yo también estoy igual de confundido. Quedarme dormido. Pero sí recuerdo toda la fiesta perfectamente. Y estoy seguro de que no fue un sueño. Yo también. Yo también estuve ahí, William. Yo también estuve ahí, William. Yo también estuve ahí con esos tres monstruos ahí. Tu mamá está loca. Ok. Aquí están las píldoras. ¿Cuál dijo que era la que debía tomar? Uh, antipsicótico. Vale, ya la tengo. Iré a la nevera por un poco de agua. Y ahí nos sale un bicho macabro ahí. Un nuevo amigo de William. Una muñeca sister. Nah, mentira. Eh, ok. Acá hay un cuarto. Esta es la habitación de mi madre. Normalmente suele dejarla bajo llave. No tengo idea de por qué lo hace. Ok. Si vos no sabes, yo tampoco. Acá tenemos otra puerta. Estamos en el baño. Nunca, mira. Nunca es bueno verse en el espejo del baño. El fuego de terror. Y me va a dar una cosa. Pero yo lo voy a ver. No debería beber agua de lavado. No es para nada limpia. En la nevera hay agua fría y potable. Mucho mejor. Ah, bueno. Pensaba que te ibas a mirar en el espejo. Que no iba a salir un bicho así. Que iba a decir, te quiero comer el alma. Pero no. Me equivoqué. Ok. Acá hay otra. No puedo ir aún. Me falta tomarme mi pastilla. Y recoger mi lonchera. Ok. Ahí es la puerta de la salida. Estamos llegando a... Ahí está la píldora. Pero quiero saber qué es esta caja. Ah, ahí está la lonchera. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos con la lonchera. Y acá es lo de la píldora. Pero no me da la opción de tomarla. ¿Por qué? No comprendo que tengo... Ah, claro. Claro, claro, claro. Ahora sí. Muy bien. Vale. Ya me tomé mi píldora. Este vago es como yo. Habla solo. Muy bien. Ahora supongo que tenemos que... Ya por fin nos podemos ir. No sé por qué tengo el gorrito de cumpleaños. No sé si me lo puedo sacar. Ahí está la lonchera. No. No, no. No ocurre nada. Ah, bueno. Si no ocurre nada, nos vamos. Ahora sí me voy. Será mejor que me quite este gorro. No quiero ser ridículo en clases. Ok. Ahora vamos a ir a la escuela. Vamos a ver cómo la escuela... ¿Cómo? Pon un anuncio. Comienza la sesión. ¿Cómo? Pon un anuncio. Hola. Bueno, después de comerme el anuncio de mi vida. Estamos manejando acá la bicicleta de este tipo. Yendo a la escuela en bicicleta. Que la calle literalmente parece que... 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 Hace 300 años sin ser arreglada. Pero bueno. Es lo que hay. Esto es como las calles de Argentina. Eh... Por favor. Hermano. No. ¿Cómo? ¿Cómo puede? Me he hecho el rey. Ok. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Pobre chaguito. Pobre chaguito. Le mató. Jajajajaja. Ok. Ok. A ver. Vamos. Además no... No puedo editar las calles tan así. De verdad. Hay que ganar de hacer... Hay ganar de hacer lo choca de vuelta. ¡Aguien! Bueno. Después de haberme divertido solo. Jajajajaja. Bueno. Ahora lo vamos a jugar en serio. Porque no quiero estar... 58 mil años acá en este... En esta calle del inframundo más o menos. A ver. Bueno. Todavía es más larga la calle. Impresionante. En vez... Prefiero ir caminando. Ok. 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 Hasta ahora el obstáculo más difícil ha sido ese. Eh... Por favor. Pavimenten las calles. Un hashtag. Para que pavimenten las calles de este lugar. Por favor. Ok. Ya por fin hemos llegado. Por fin. Ok. Estamos en la escuela. Tenemos el punto de guardado. Pero acá vamos a terminar lo que es el video. Es un video corto honestamente. Pero bueno. Creo que el juego tampoco es muy largo. Así que estaría bueno para fraccionarlo por partes. Y así también me ven. Ah mentira. Pero bueno. Sería esto. Quedamos acá en la escuela. Y gracias por haber visto. Así que creo que puedo volver al menú principal. La partida va a seguir ahí. Porque ya apareció el signo de guardado. Y bueno. Vamos a ver qué pasa con psicosis. Que por el momento parece que es un niño. Que padece de una esquizofrenia. Nos muestran al principio la muerte de su padre. Así que. Se me hace que es. Algo. Ocasionado por la muerte de su padre. El hecho de que este niño pueda tener amigos imaginarios. Que es para poder sobrellevar el dolor. O para poder enfrentar situaciones muy shockeantes. Que es una forma de defensa que tiene el cerebro. Entonces. Bueno. Vamos a ver qué es lo que nos guarda para el próximo capítulo. Así que. Ahí los dejo. Nos vemos. Adiós.